Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal Mi Mascotas El día de hoy vamos a realizar una enera para nuestros conejitos Esta enera sirve para colocar los tallos, las hojas de zanahoria y los enos de avena Y que mejor no realizar con nosotros paso a paso esta enera Ahora si sin nada más que decirlo espero que te guste y si te gustó este video dale like Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video